hola hola mis queridos amigos del canal de youtube estanque especie de aventuras otro día infernal en la calurosa buenos aires o la de calor terrible acá estamos dejando desbordar el estanque allá está entrando el agua en forma de ducha como siempre les digo y dejando que que el estanque tenga una buena temperatura ahora la vamos a tomar temperatura rápido los encuentro el termómetro por donde estáis está metido por acá adentro acá está bueno el acuario está en 26 grados 25 vamos a poner acá vamos a esperar un cachitito ven como trabaja el césped sintético sobre una canaleta de plástico invertida pasa el agua por debajo de la canaleta y desborda ven y acaban quedando todas las semillitas de lo que va creciendo una locura una germinadora terrible hasta un helecho está saliendo ahora miren acá ahí tengo un palo borracho que me ha regalado carlos que vive en san luís ahora y todas las plantas acuáticas que vienen creciendo luego están en repollitos en el estanque están feos porque los peces le van comiendo todas las raíces entonces no pueden sacar nutrientes del agua en cambio los que están en los estanquecitos del fondo están todos verdes miren lo que es esto de todo crece acá se bajó la temperatura ahí bajo dos grados ya está más fresquita el agua acá creo que estará en 23 son 22 más o menos los gorditos quieren comer siempre quieren comer bueno ahí estamos tratando de que el calor no afecte a los peces lo bueno que no me da el sol tanto y eso ayuda les recomiendo a los que lo tienen a pleno sol instalarle con cuatro postes hacerle una media sombra y así evitar un poco del lado que les viene el sol tratar de poner plantas altas como la caña ámbar el papiro la unilla y todas esas el lirio entonces se le va a ayudar a dar sombra en épocas de mucho calor y después cuando viene el otoño quieren que dé el sol las podan y listo yo esto lo puedo todo y después para el próximo primavera vuelve a crecer todo así que nada es un verito corto y tuve varios comentarios de peces que se fueron muriendo a lo largo de la semana a la hora de calor ya siempre la recomendación es la misma mantener limpio el fondo del estanque sifonearlo meterse con una red tratar de sacar la basura de abajo la red es ésta con esta yo me meto al estanque que es la que saca hojas de la de la pile y con esto me meto y saco la mugre del fondo y respetan los vídeos de como sifone pero está limpio solamente algunas hojas ahí está el ducha system más el difusor del filtro voy a limpiar el filtro de nuevo semana a semana se viene ensuciando bastante así que vamos a tratar de mantener el agua en buenas condiciones una vista desde acá el otro día saqué el agua que ya se había puesto medio verde de la pileta y la mandé acá le hice a recircular el agua de la pileta estaba sin cloro y lo mandé ahí así que bueno los dejo recuerden hacer los tips estos que siempre les voy dando y nada saludo a las ranitas